¿Qué es un pulsado en sí? El pulsado es una regulación en la frecuencia de la corriente directa que va en salida después de suministrar corriente alterna e invertir la directa. ¡Oh, qué! Otra vez, repite. Otra vez y más despacio. Bueno, ¿podemos poner un tablero, Sam, antes de mostrarlo? Sí, ok. Bueno, pues resulta lo siguiente, camaradas. Imaginemos una línea de tiempo. Ahí me dio, ya saben, ¿no? Es una línea de tiempo, la cual estamos hablando que es una línea de tiempo de un segundo. Vamos a colocar lo que es el proceso TIG en un pulsado, pero... Digamos que en esta línea de tiempo, ustedes cuando han estado trabajando la corriente, la corriente conocemos que viene a 60 Hz y se invierte a corriente directa, gracias a que, y lo voy a hacer aquí arribita, la corriente alterna viene así, entre un positivo y un negativo. Entonces, digamos que la corriente alterna viene así y lo que hace es que la corriente directa es así. Entonces, lo que hace es que la corriente alterna la transforma o la invierte a corriente directa. Ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí hay una variación, una vibración que va alternando entre positivo y negativo en la corriente y cuando es corriente directa, lo que es acá, ya está completamente rectificada la corriente. Esto es cuando aplicamos, por ejemplo, un proceso TIG, el arco eléctrico, pues es igual así. O sea, llega igualmente rectificada la corriente y es constante. Pero, cuando le metemos un pulsado, lo que realmente estamos buscando hacer es que en ese mismo arco eléctrico, la corriente, en lugar de tenerla así, recta, completa y rectificada, lo que vamos a hacer es hacerle una variación en la misma corriente que gráficamente se va a poder ver así. Es decir, en lugar de ser una línea recta, la vamos a transformar en estas curvas que va a ser una corriente con una regulación de trabajo y una corriente de una relación secundaria de trabajo. Es decir, y para no confundirnos con el más, lo voy a poner como corriente primaria y una corriente secundaria. Esto es lo que es un pulsado. Es decir, vamos a tener dos corrientes. Por ejemplo, este vamos a decir lo que es un amperaje de una cantidad X. Vamos a ponerlo entre paréntesis, por ejemplo, 100 amperios. Vamos a suponer que la estoy regulando a 100 amperios en la corriente de trabajo, en la primaria. Y en la secundaria también va a ser un amperaje. Pero en este caso, vamos a regularla, por ejemplo, a 50. Entonces, la corriente primaria que es la de aquí arriba es 100 amperios. Y la corriente secundaria a 50 amperios. Es decir, que la corriente en un segundo, en un segundo, va a transitar a una corriente de 100 amperios en la corriente primaria. Que, insisto, esta corriente se puede regular a la cantidad que ustedes quieran. Y la secundaria, por ejemplo, a 50 amperios. Y entonces va a ir de 100 a 50. De 100 a 50. Y eso va a ser un ciclo en un segundo, al cual le vamos a llamar, en este caso, en lugar de un segundo, le vamos a poner un herzio. Entonces lo hago como una especie de onda cuadrática. Para definir que tengo una corriente primaria y una secundaria en una transición de un segundo, en esta línea de tiempo. Que va a ser este ciclo, se le va a llamar, que es un herz. Entonces esto es una frecuencia de pulsado. Es una frecuencia de corriente con una regulación primaria y una secundaria. Que tenemos en un ciclo de un segundo, es un herz. Tengo una corriente primaria, una secundaria. Una primaria, una secundaria. Por lo tanto, tengo aquí dos ciclos. Entonces es dos veces ese ciclo por segundo, esto es 2 Hz. Y así sucesivamente, a mayor cantidad de ciclos por segundo, se va aumentando la frecuencia de corriente directa. Y lo cual va a ir aumentando hasta, dependiendo de los equipos que tú tienes con la regulación. Van a poder llegar a ser, bueno vamos, hay equipos que hay hasta 10.000 Hz. Entonces, tú puedes llegar a tener hasta 10.000 ciclos en un segundo. ¿Sale? Entonces, esto es una frecuencia de pulsado. ¿Y cómo se ve? Sam, si nos puedes poner el video, por favor. Ustedes pueden ver que está una intensidad de luz. Y va cambiando la intensidad de luz a una mayor y a una menor, sin interrumpirse el arco eléctrico. Y ahí está regulándose una corriente primaria y una secundaria. En el caso del video, por ejemplo, estábamos regulando justamente 100 y 50. Entonces, está aplicándose en un material, en este caso en una pieza de tubo de acero inoxidable. Que ahí no se alcanza a apreciar mucho lo que va dejando el cordón. Es una aplicación en fusión. Pero estamos trabajando una corriente primaria y una secundaria. Y bueno, y ustedes me van a decir, ¿y entonces cómo para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer esa regulación o esa alternancia entre dos corrientes? Entonces, la alternancia sirve para poder dejar enfriar un poco el material. Para que no sea un arco continuo, no sea constante. Si yo tuviera una aplicación de un arco constante con esa misma regulación en este calibre de tubo. Lo que va a poder pasar es que se va a enfriar muy poco. Más bien no se va a enfriar, va a ser constante. Y lo va a poder perforar. Lo puede llegar a perforar el material. Al estar alternando entre 100 y 50 en este caso. Entonces, lo que podríamos tener es un ligero enfriado en el material. Para evitar que o se perfore o se tuerza el material a la hora de estar aplicando. Se alcanza a ver cómo va dejando la aplicación de fusión. Se ve un haz de luz naranja en el material. Pero no lo está perforando. Vamos a ver un video de cómo se ve el spot. Y entonces, en el spot, lo que ustedes están viendo. Es que hay una interrupción completa del arco eléctrico. Hay una intensidad y hay una interrupción. Una intensidad y una interrupción. Entonces, en el tablero, que les voy a mostrar. En la misma transición de una línea de tiempo de un segundo. Lo que ustedes estaban viendo ahí gráficamente sería una onda de trabajo de corriente primaria. Pero no hay una secundaria. Es decir, la diferencia es que aquí estás de 0 amperios. De 0 amperios a un pulso de una cantidad X de amperaje. De 0 a 100 amperios. Vas de 0 a 100 y luego regresa a 0. Va de 0 a 100 y regresa a 0. Y luego vuelve a hacerlo. De 0 a 100 y regresa a 0. De 0 a 100 y regresa a 0. Pero todo esto lo hace en un segundo. Es decir, tenemos solamente 1 por segundo. Cada segundo, en este caso la regulé para que fuera 1 por segundo. Y cada segundo lo va haciendo. O sea, es un ciclo. Pero yo puedo regular un intervalo. Que el intervalo viene siendo después de que tienes esa aplicación en corriente primaria. Y vuelves a hacer otra. Yo a lo mejor lo puedo regular en un mismo segundo. Pero con una separación de tiempo. También de 0, por ejemplo, 0.5 segundos. Por ejemplo. Es decir, esto de aquí. Eso es el intervalo. Lo que se regula. Y en los tableros luego dice SPB. Y el de acá dice. Lo que es esta corriente de aquí. Es el SPT. El SPT. Y el intervalo. Y tú puedes regular cuántos SPT. El cuánto amperaje vas a tener en la corriente primaria. Y cuánto tiempo va a pasar entre uno y otro. Para que siga aplicándose ese SPT. Entonces, viendo el video, Sam. Si me lo puedes volver a poner, por favor. Lo que ustedes están viendo ahí es eso. Es un SPT. Y se interrumpe. SPT. Y se interrumpe. SPT. Y se interrumpe. ¿Para qué me sirve? Todavía para un enfriado aún más alto. A diferencia del intervalo que se genera a través de un pulsado. Que es una corriente continua. Con diferentes amperajes. Pero. La diferencia. Entre un pulsado. Y un SPT. Es que el pulsado. Siempre va a ser mayor a cero. En la corriente baja. Y el SPT. Siempre va a regresar a cero. Esa es la diferencia entre uno y otro. En donde. Pues. Viendo el tablero, Sam. Por favor. Hablando de una línea de corriente. El pulsado va a estar. Suponiendo que esto es. El amperaje cero. El pulsado va a empezar desde cero. Va a llegar a su pico de primaria. Y va a bajar a una secundaria. Va a volver a subir a la primaria. Y va a volver a bajar a la secundaria. Y eso lo va a estar haciendo. Hasta que interrumpes. El arco eléctrico. Pero va a estar. Siempre. Superior. A cero. Y el SPT. El SPT. Siempre va. A regresar. A cero. Siempre va a regresar. A cero. Esa es la diferencia. Entre SPT. Y la frecuencia. De pulsado. La frecuencia de pulsado. Va a tener un nivel de enfriamiento. Pero no va a ser. El máximo enfriamiento. Como lo va a ser. En el SPT. Por eso es que con el SPT. Ustedes ven videos. Donde pueden soldar calibres. Sumamente delgados. Mucho más delgados. De lo que podría soldar. Con una frecuencia de pulsado. Esa es la diferencia. Entre estos dos. El tema es. Qué es lo que necesita cada uno. Cuando está soldando. Si el calibre. Lo suficientemente delgado. Lo puede soldar. Con una frecuencia de pulsado. O inclusive. Hasta lo puede soldar. Con el TIC continua. La corriente directa continua. Va a depender mucho. Ahí del calibre. Yo creo que también. De la experiencia del soldador. Qué tan. Tú por ejemplo. Cuando has estado. Aplicando en campo. Con clientes. Has ido a hacer. Esas demostraciones. Qué es con lo que te has enfrentado. Pues principalmente. A lo mejor. En calibres delgados. Que no conocen mucho. Cómo funciona el pulsado. Ellos piensan. Que es nada. Por estética. Realmente. Si es una parte de estética. Pero también. Es un beneficio. En cuanto a un calibre delgado. Que lo puedes trabajar continuamente. Ya cuando les enseñas el spot. Quedan de. ¿Por qué no tengo esta cosa? Porque es algo que sí te ayuda mucho. Y más como tú mencionabas. Al principio. Es una persona que a lo mejor. No es tan experta. Sí. En la aplicación. Y buscan un acabado estético. Le sirve. Sí. Porque en el spot. Ya. Lo único que tienes que hacer. Es avanzar. La mano. Mantener el pulso. A una distancia. Siempre la misma. Y te va a dejar. Como es un spot. O sea. Es un pulso. Te deja. Perfecto. Un cordón. Así. Bueno. Una gotita. Redondita. Lo puedes hacer con aporte. O pura fusión. Y te va a quedar. Pac. 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 Y va a quedar. Escamadito. Uno encima de otro. Y entre más práctica lo haces. Va a quedar todavía. Mucho más estético. Y una buena regulación. Pues no se diga. Sí. Claro. Siempre acompañado eso. Ahora. No todos los equipos. Es lo mismo. Porque mucho. Una vez. Hubo un camarada por ahí. Que. Que siempre le gusta. Cabulear. Divertirse. Sí. Sí. Este. Ese brother. Siempre. Es que es lo mismo. Que estar aplicando el gatillo. Y estar. No. No. Porque le estar apretando el gatillo. Pac. 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 Lo que haces. Es que vas a dañar. La interfase de tu equipo. Y tu equipo. Es un equipo que lo traiga de fábrica. Entonces. Estás. Usándolo. El gatillo. Estás excediendo también. Me imagino que ya. Su funcionamiento. No. Pues es que está abriendo. Y cerrando el arco. Pero de manera inmediata. Pac. Constantemente. Pues eso va a fregar el equipo. No. El spot se aplica. Con las máquinas que traen spot. Es. Dejas apretado el gatillo. Y mientras lo tengas apretado el gatillo. Lo está haciendo automáticamente. En la regulación que tú le colocaste. Del tiempo que quieres que lo esté aplicando. Y el tiempo que no quieres que lo esté aplicando. Porque también incluso. Por ejemplo Sam. Si me puedes ayudar otra vez en el tablero. Algo que es importante. Es que el spot. Por ejemplo. Hablamos en la misma gráfica del spot. El spot lo que tú regulas. Cuando regulas el spot. El spot lo regulas en segundos. En segundos. ¿A qué me refiero con esto? El amperaje. O el nivel de potencia. Que tienes en el pulso. Lo vas a regular desde tu tablero. En el amperaje de trabajo. Pero cuando tú buscas regular el spot. Va a regular los segundos. ¿A qué se refiere? A que va a regular. El tiempo que pasa. De ese spot. O sea. ¿Cuánto tiempo. Va a estar la intensidad. La intensidad de la corriente. Aplicándose. Y tú puedes regular. Dependiendo del equipo también. Pero puedes regular. Desde punto. Cero. Un segundo. Hasta. Diez segundos. Y. El intervalo. También es. El tiempo que regulas. Para que vuelva a pasar. Y vuelva a suceder lo mismo. En el mismo tiempo. Este de aquí. También se regula en segundos. Dos. Y también puedes ir. Desde cero punto. Cero. Uno. Hasta. Diez segundos. Igualmente. En front. Me parece. Que te da. Veinte. Veinticinco segundos. De separación. Entre spots. Que bueno. Nunca he visto algo que necesite. Es que eso también sirve. Bueno. Es que. Ahí te va. A mí también se me hace. Se me ocurre. Y es solamente una idea. Porque nadie me lo ha dicho. Pero. Yo lo quiero suponer. Nada más. También. Lo que te puede servir. En este caso. Por ejemplo. Es. Cuando tienes mucho tiempo. De aplicación. Y mucho tiempo de separación. También sirve. Como para semi automatizar. Un proceso. Sí. Justamente. Ahorita me cayó. Así como un poquito. El switch. De que posiblemente. Sea para que tengas los corones. En la misma distancia. Digamos. Ajá. Ya con un giro programado. Ahorita que lo estábamos. Más o menos haciendo así. Exacto. Hace como match. Si es un giro programado. Y el tiempo que está abierto. El arco es. Todos los corones. Van a quedar completamente iguales. Sí. Lo que decía Cristian. Es que por ejemplo. En un de esos motores. Para girar el tubo. Que son como un torno. Que va girando. Tú puedes dejar la aplicación. O sea. La mano. Con la. Ya la. A la aplicación al tubo. Ajá. Y tú con el pedal. Vas girando el tubo. Y entonces. Pac. Se gira. Y pac. Sí. Pac. Y ya no tienes que estar. Moviendo la postura. Ya. Lo dejas como semi automático. El proceso. Y eso también puede ser. Alguna cuestión de beneficio. Para alguien. Que lo necesite hacer así. ¿No? A la aplicación al tubo. A la aplicación al tubo. A la aplicación al tubo. A la aplicación al tubo.